La Asociación para una Sociedad Más Justa se pronunció ante la próxima puesta en vigencia del nuevo Código Penal, expresando que este instrumento jurídico tiene varios elementos que deben de ser revisados, por lo que piden la extensión de su vacate o legis hasta enero del 2021. La puesta en vigencia del nuevo Código Penal sigue generando controversia. Desde organizaciones de sociedad civil expresan que dicho código debe de ser revisado minuciosamente en algunos elementos. Uno, hay una rebaja significativa de pena, sobre todo en cinco grupos de delitos, como lo es narcotráfico, delito contra la propiedad, medio ambiente, lo que es delito contra la administración pública, delito contra la mujer y libertad sexual, lo cual hemos sido enfáticos en que debe de mejorarse los tipos básicos para que las diferentes agravaciones suba significativamente y poder tener una... Pero abogados penalistas en defensa de dicha normativa penal manifiestan que es un error pensar que con el nuevo Código se beneficia a los corruptos y a los narcotraficantes. Herramienta adecuada, proporcional para la persecución de la narcoactividad. Lejos de dejar en la impunidad estos delitos, más bien lo que se hace es luchar contra ellos de manera progresiva. Miene la privación de libertad para aquellos que hacen uso de bienes inadecuadamente de la cosa pública. No es cierto. En tal sentido, representantes de sociedad civil llegarán el día de mañana al Congreso Nacional a solicitar que el periodo de vacatio legis sea extendido hasta el año 2020. La propuesta se va a presentar mañana. Lo que hemos contemplado es presentar un estudio integral del Código Penal que contempla no solamente una comparación entre lo que estaba vigente en el Código anterior, pero también derecho comparado. Por ejemplo, hemos hecho análisis comparado de Colombia, por ejemplo. Hemos hecho análisis comparado de México y de España. Manifiestan que han realizado un análisis a otros códigos penales de diversos países en cuanto a las penas escalonadas y graduales, pero que la sociedad hondureña y mucho menos el sistema judicial no está preparado para dicho cambio. En imágenes Freddy Espinal, para Impacto BTV, Pablo Martínez.